El cuerpo, el movimiento y el lenguaje corporal están presentes en todos nosotros. Lo importante es saber cómo lo vamos a utilizar, cómo le vamos a dar el uso adecuado dependiendo del fin que estemos buscando. Pero bueno, en este momento le vamos a dar la bienvenida a la doctora Elizabeth Gutiérrez, que ya está con nosotros, que nos viene a acompañar, que no se puede perder el sexo urero, se viene a la carrera, doctora, qué dicha bienvenida. Ay, no, claro, yo venía en el carro y yo, voy a llegarles un poquito tarde, pero que estaba en el trabajo. Claro, pero sé lo importante del tema, lo interesante del tema que estamos tratando hoy, cómo hablar de movimiento, cómo hablar de cuerpo. Cómo hablar de movimiento, eso es algo muy lindo. El trabajo de doctora, por favor. Ustedes vieron la doctora cómo empezó, ella hablando, venía aquí, cómo hablar del cuerpo, cómo hablar del movimiento. Ustedes vieron esto fácil y sencillo, entre rápidos pasos, ella ya no se edujo, ya como que, es que hay. Literalmente, doctora, qué rico de verdad tenerlo por aquí. Ella estaba en punto cadeneta chisme, ya se actualizó de todo lo que veníamos hablando, doctora. Y a Holgita, la televidente que hace poquito acabó de llamar, ella se quedó ahí como pensando, bueno, cómo voy a hablar con mi esposo, cómo le voy a decir las cosas, porque estábamos hablando detrás de cámaras, Holgita, usted sabe que aquí seguimos chismoseando, y muchas veces es que el lenguaje que utilizamos no es el indicado para darles el mensaje que queremos a ellos. Sí, yo pienso que hablar claramente de nuestro sentir con ellos es de vital importancia. Recordemos que, voy a dar una clave, para que el hombre las escuche, hable un poquito. Recordemos que el hombre tiene una audición, sobre todo hacia la queja, pequeñita. Pero si usted le da un discurso tipo cantaleta de las que nos daban las mamás cuando estábamos pequeñas, el hombre ahí no va a escuchar. No, de parte que no les gusta. No, y que hay una gran diferencia entre la escucha del hombre y de la mujer. Nosotros sí podemos escuchar unos discursos largotes, lo cual no quiere decir que cantaleta larga, pero el hombre no, el hombre está estudiado científicamente que la escucha del hombre es poquita. Entonces eso, un ticcito a nosotras las mujeres, si nos queremos quejar por algo o queremos hablar que no nos gustó, yo estaba viendo como el saludo que estaba dando, cortito, nada de echarle la cantaleta, es que tú siempre eres así, es que no sirve para nada, es que mamá detrás de una mujer no sirve para un hombre. Ay, sí, 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 la verdad es que ni nosotros nos aguantamos eso, no. Si él quiere que les cuente una cosa, yo tuve un novio que echó una novia por cantaleta, y le dijo, ay, no, de verdad, yo te quiero mucho, pero no me aguanto tanta cantaleta. Y es que es verdad, los hombres se cansan, es que uno también se cansa, dígame, ¿quién no se ha cansado cuando la mamá empieza? Y empieza y empieza, no es como que mamá ya nomás, ahora dígame que sea la pareja de uno. Pero Aleja, nos hablaba ahorita de poner límites. Sí, yo creo que es muy importante que nosotros hagamos acuerdos y pongamos límites sobre lo que estamos dispuestos a permitir y lo que realmente no. No hay nada de malo en que hayan cosas que no te gusten, o sea, está bien que no te sientas identificada con ciertas cosas. Es muy bueno que cuando vayan a pasar esas conversaciones, no sea en el núcleo familiar, o sea, no sea en la casa, sino que busquen un lugar aparte para que no se empiece a subir el tono y empiece a haber discusiones, sino buscar un momento en un lugar, pues no sé, tranquilo, neutral, para poder conversar. Yo diría dos cosas, doctora. Primero, previo a la cantaleta está el impulso. O sea, si uno no controla el impulso y las ganas de decir la cosita y la dice de una sin filtro, como somos las mujeres, va a ser poco asertiva la comunicación. Lo ideal es ahí meditar, parar, pensar, consultarle inclusive a la amiga, coach que tiene uno que siempre le dice el otro punto de vista y luego sí pactar una conversación. Porque a veces, por ejemplo, la persona está, el novio o la amiga o quien sea, está en un plan. Puede ser inclusive en un partido de fútbol y usted llega y le dice, no me gusta como le agarras la mano a las mujeres. Pues, no, ¿qué tal si tú le dices, mira, quiero hablar contigo de algo? ¿Qué tal si mañana hablamos a tal hora? Vamos a hablar de este tema y tú ya te serenas y él ya está preparado mentalmente a qué va a ir a conversar. Y lo que tú dices, concreta. Concreta, doctora. Aquí hay un tip de los coach. Es como hablar siempre tipo sándwich. ¿Qué significa esto? Como en tercera persona. Más, y mira, tú pones un comentario muy chévere al principio, un comentario muy chévere al final y lo que quieres cambiar... En la mitad. Lo que quieres, el acuerdo que quieres llegar o lo que no te funciona, en la mitad. Él es el chévere. Pero algo bien duro. Con Aleja, ¿sí o no? Mira, a mí me fascina cómo eres de cariñoso con la gente que te presento. Sin embargo, lo de la cojita de mano extra, como que no me funciona, no es chévere, me encantaría que no lo hicieras tanto. Sin embargo, me encanta que vayas conmigo a las reuniones y que pueda pasar conmigo. Mira, eso es trompas. Los coaches lo usamos mucho. Yo no soy coach, pero tengo cositas de coach por ahí alborotadas. Eso funciona muchísimo y para todo. Este es el caso que estamos poniendo de nuestra amiga. De nuestra amiga. De que es aquí sexurero. Pero es aplícalo para todo. Hablar con un hijo, con un jefe, con una colega, con tu amiga que no te está funcionando algo. Es excelente.